Este es el compresor nuevo, el que vas a poner, el que viene de California. Este es el que me pone. Ok, es un video lo que estoy tomando. Tiene mucho residuo de tierra abajo. Tierra o desgate que igual es que era. Esta es la, le vas a hacer la, le vas a hacer un servicio. Si, un servicio. Pero falta que le hagas el servicio y a ver que es el desgaste. Que es lo que te está desgastando, que es eso. Que ahí, ahí está brilloso, ya, mira. Mira que está brilloso. Ese es el desgaste, ese brilloso es el desgaste. Es el desgaste. Es el desgaste.